Marce, primero, anuncio de prueba de una nueva vacuna. Sí, 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 tenemos la información, el anuncio sería inminente. Cuando hablamos de inminente, no sabemos si es en las próximas horas, en los próximos días. Pero el anuncio ya está cerrado, otra vacuna se va a experimentar en la Argentina, la vacuna china, está todo cerrado para hacer el anuncio. En China están haciendo tres vacunas, hay experimentos de tres vacunas. Esta es la denominada Beijing, que se hace precisamente en la capital, en Beijing. Es un acuerdo para hacer las pruebas acá, tipo la de Pfizer. La información que yo tengo con respecto a la fabricación, no, aparentemente no. Pero bueno, sería el tercer acuerdo que sí daría a la Argentina la posibilidad de tener abastecimiento de esta vacuna. Con lo cual tendríamos, esto ya te digo, va a ser inminente. Es un acuerdo, obviamente participa el Ministerio de Salud de la Nación. Y las autoridades, es una vacuna que se ha desarrollado en Beijing en un instituto militar. Y es una vacuna bastante avanzada. Y acá lo que se va a hacer es como la fase 3. O sea, lo mismo se hace con el tema Pfizer. La prueba a mayor escala, digamos. La prueba a mayor escala. Entonces tendríamos tres experimentos en Argentina. El de Pfizer, que se hace en el Hospital Militar Central. Con Pollack. Con Pollack, Federico Pollack, como a cargo de esta operación. Está la vacuna Oxford, la que se anunció. Esa sí se va a fabricar acá. Y ahora estaría también otra experiencia, se va a probar esta vacuna china. Hay tres vacunas. Es la llamada o la conocida en el mundo, no soy un especialista, obviamente, como Beijing. Que es fabricada en un instituto militar de Beijing. Y se va a hacer... La búsqueda argentina también tiene que ver que es en uno de los lugares del mundo, América Latina, donde el COVID se está desarrollando con fuerza ahora. Sí, epicentro ahora. Epicentro ahora. Sé que esta vacuna también se ha... Que tengo entendido, en los Emiratos Árabes se está probando en este momento. Así que lo bueno, además de que, bueno, que se elige Argentina, que es un reconocimiento al mundo científico argentino, es que esto te prevé, en los acuerdos, el abastecimiento. Así como el de Oxford garantiza casi 11 millones de dosis, este también garantizaría hacia el futuro, porque al ser, si bien que es un emprendimiento, como todo lo de China, privado, estatal, porque hay un laboratorio muy importante también, chino, que está participando, al ser estatal participa, o la instalación acá, obviamente tiene la autorización del Ministerio de Salud. Gracias. 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 Gracias.